Música Bienvenidos Bulpecas una vez más al canal Estamos aquí en Bush Garden Y bueno voy a filmar un video algo especial Lo que nunca había hecho Voy a intentar grabar todas las montañas rusas Así que espero que sea un video bastante divertido Y bueno vamos a iniciar Nos encontramos por acá Y creo que nos vamos a ir por aquí por el sur Acompáñenme Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!